Música Oh shit What? Can I borrow your eye shadow? Why? Hola, como estan? Que haciendo? Hola hijo, como estan? Como le ha ido? Hola hijo Fue a la iglesia hijo? Claro, que paso? Oye hijo Oiga este y que? De que se trato ahi? No, no lo entendí muy bien, pero algo asi de la La ceniza y que algo Que el otro Jesucristo tambien habló mucho No dijeron que de la ceniza De la ceniza en el pueblo en el pueblo Sí, habló de muchas cosas Estaba en ingles, pero no lo entendí muy bien Ay Eduardo, pa que estas mintiendo? Pa que estas mintiendo? Eso que tu es alli en la frente Es, ay shadow Ay ma, no, no, no es ceniza Ahora es martes, no miércoles mentiroso Más alegrado por viejo que por diablo Ay ma Estaba en ingles Ampliños 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 Si No Ni No En ¡Suscríbete!